Cuando tú naciste Dios estuvo así Tu primer santo también Él pudo huir Y aunque no lo viste Siempre estuvo ahí Algo muy importante hoy te voy a decir Como un hijo siempre se debe En sus brazos de amor te detenés Y aunque grande Él sea No debes olvidar Siempre para Él Si un hijo tú serás Cuando oraste Él estuvo así Las promesas que hiciste pudo huir Cuando tú lloraste y dijiste Padre pequeño Te limpio y te dijo Siempre te amaré Como un hijo siempre te ha de ver En sus brazos de amor te ha de tener Y aunque grande Él sea No debes olvidar Siempre para Él Su hijo tú serás Siempre para Él Su hijo tú serás No debes olvidar Siempre para Él No debes olvidar Siempre para Él La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue En una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí Pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio En un sepulcro Él yació El cuerpo inerte del Señor Mas el tercer día llegó Resucitó en gloriosa luz Y al triunfar sobre el mar Perdió el pecado potestad Del suyo soy, el mío es Pues con su sangre me compró Desde al nacer hasta al morir Sea el poder de Cristo en mí No temeré, seguro estoy Mi vida yo a Él le doy Ningún poder, ningún afán De Él me arrebatarán De Él me arrebatarán De Él me arrebatarán Hasta que Él venga otra vez En su poder me sostendré En su poder me sostendré En su poder me sostendré Aún antes de hablar Tu voz podía oír Ha sido tan bueno para mí Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui Tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Ha sido tan bueno para mí Tu indigno fui Pagaste el precio por mí Ha sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Yeah No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no alumbres No hay pared que no derrumbes No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme en mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición No hay pared que no net No hay pared que no Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Tu me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Grande Señor, es tu fidelidad. Aquel, quien la buena obra empezó. Aquel, quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas. A tu esperanza tornó, ya sin paz. O de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti. Seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel, quien la buena obra empezó. Aquel, quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Aquel, quien la buena obra empezó. Aquel, quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Ella, quien la buena obra empezó. Él es fiel en completarla. 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 El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Música Yo no logro entender tan grande carga en mi batalla. No hay final y no veo donde Dios ha de guiarme. Parece que jamás la noche pasará. Me levanto en la tormenta. Voy a un sitio donde calmar. Sigo aún en Dios confiando. Me rendiré por siempre a su paz. Música Mi dolor seguirá. Más yo sé, conmigo vas. Y de pie voy a estar. Me levanto en la tormenta. Voy a un sitio donde calmar. Sigo aún en Dios confiando. Me rendiré por siempre a su paz. Para Dios distancia más. Sé que siempre, cerca estás. Cerca estás. Me levanto en la tormenta. Me levanto en la tormenta. Siempre a su paz. Siempre a su paz. Siempre a su paz. Que no hay más. Tienes que dar todas. Tienes que darme un corazón. Te entretengo y que장. ¡Gracias! 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 ¡Majestad! 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 ¡Me halló tu gracia tan como soy arruinado Pero vivo en tu amor Aquí estoy Humillado por tu amor Perdonado por tu favor Aquí estoy Tu deseo siempre soy Limpiado por tu fuego ilusión Ahora sé Que no hay otro amor Igual te diste por mí Regalo celestial Majestad Majestad Me halló tu gracia tan como soy Arruinado pero vivo en tu amor Majestad Majestad Por siempre me has cambiado Señor En presencia de tu majestad 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 Me halló tu gracia tan como soy Arruinado Arruinado pero vivo en tu amor Majestad 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 Por siempre me has cambiado Señor En presencia de tu majestad Tu majestad Soy perdonado por tu gracia y tu majestad Aquí estoy Aquí estoy En presencia de tu majestad En presencia de tu majestad Te alcanza, es tu sostén, en él descansa, si perdido, hoy te hallas, no dudes más, contigo está. Más de lo que comprendemos una mano que te guiará, en ti nievas, luz verás, Dios siempre te amará. Hay un camino muy sinuoso, con fe tú lo podrás hallar. Y cuando el viaje te haya cansado, en los brazos del cielo descansarás. Descansarás, paz por siempre, una paz que no te dejará. Y así sabrás que en ti nievas, luz verás, Dios siempre te amará. Dios siempre te amará. ¡Qué tremenda verdad! Algunos la ignoran, muchos son indiferentes, pero otros la valoramos como el mayor de los tesoros. Sin embargo, aún quienes disfrutan del inagotable amor de Dios, como una verdad palpable cada día en sus vidas, tienen una pregunta cuya respuesta la humanidad no la puede entender. ¿Qué dio Dios? ¿Qué dio Dios en nosotros para que nos amaran? Desde que somos niños se nos enseña que nada se obtiene sin esfuerzo. Peleamos por nuestros derechos, protestamos enérgicamente cuando vemos que algunos no reciben lo que merecen. Eso es lo que corresponde, decimos, ni más ni menos. Pero, ¿merecemos que Dios nos ame? ¿No lo hemos ganado? Claro, Gemma, su amor es solo por gracia. Gracia es una de las palabras más hermosas de nuestro lenguaje. Gracia significa recibir un favor inmerecido. Por la gracia de Dios, aunque merecíamos condena, recibimos perdón. Éramos deudores y limpió nuestra cuenta. Merecíamos castigo y nos recibió como un banquero. Yo pude entender lo que fue gracia, porque mi vida, mi vida fue marcada por ella. Mi nombre es Mefiboset. Si abres hoy tu corazón, te ha de encontrar su amor. Siempre parte Él será de todo tu obra. Para hacerte libre está, y Él las fuerzas te dará. Él te dará en tu alma, en tu alma, en tu alma. En tinieblas, luz, penas, Dios siempre te amará. Dios siempre te amará. Dios siempre te amará. Dios siempre te amará. El que habita al abrigo de Dios, Morará bajo sombras de amor, sobre Él no vendrá ningún mal. Y en sus alas feliz vivirá. Y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre Él no vendrá ningún mal. Dios siempre te amará. Y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar, por siempre. El que habita alabar, su nombre alabar, su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán, ángeles guardarán, su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Si no me vea nada, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Si no me vea nada, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Dios nos envió a su Hijo Cristo Él es salud paz y perdón vivió y murió por mis pecados vacía está la tumba porque Él triunfó porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida va de más y más solo por Él y cuando un día yo el río cruce con el dolor batallaré y al ver el triunfo de la vida eterna veré la luz de gloria así perea al re porque Él Él vive triunfaré mañana porque Él porque Él vive ya no hay temor porque que yo sé que el futuro es suyo la vida va de más y más sólo por Él sólo por Él Él ama oír el viento cuando sirva en las montañas al pasar también ama oír la lluvia cuando cae la tierra con mágico cantar y Él sonríe ver las olas que armonizan al golpear con las rocas del mar la creación se quinta en unidad en una sinfonía sin igual más su preferida es la canción de salvación es la que reprende más el ama y de coro que los ángeles entonan al Señor santo, santo santo es el Señor cantan en armonía alabanzas dan al grandioso aleluya aleluya y de coro miles de ángeles se escuchan cuando salvo cantar redimido soy más su preferida es la canción de salvación pecadores que limpió que el alaban que el alaban por fervor con su sangre los compró alcanza con amor su deleite es escuchar la canción de salvación es la que refiere más y no tan solo melodías son las que el Señor atiende no son las líneas ni las frases las que hacen que el Señor escuche pero cuando un corazón vi que por su sangre quiero una canción para el es la mejor la canción de salvación pecadores que limpió que el alaban con fervor con su sangre se los contó alcanza con amor su deleite es escuchar la canción de salvación es la que requiere más Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Aleluya 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 Es exaltado, lo encuentro exaltado, es el Rey, le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. En el Señor, por siempre reinará, su creación, en Él se gozará, es exaltado, lo encuentro exaltado, es el Rey. Es exaltado, lo encuentro exaltado, es el Rey, le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en Él se gozará, es exaltado, lo encuentro exaltado, es el Rey. Él es Señor, Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en Él se gozará, es exaltado, lo encuentro exaltado, es el Rey. Oh, es exaltado, lo encuentro exaltado, es el Rey. Majestad, te adoro, majestad, doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, majestad, reino de amor y dar, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Majestad, alabanza y exaltad, en nombre de Cristo, majestad, y glorificar a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad, aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. Aquel que murió, aquel que murió, aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. Mi corazón, mi corazón, en toda la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Puro y Santo quiero ser Tu voluntad obedecer Por tu luz enseñame Por tu amor transformame Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Señor, Santo, Santo, Santo Señor, Santo, Santo Señor, Señor, te doy Tú eres Rey sobre mi existir, mi confianza la tengo en Ti. Santo, Santo, Santo Dios. Oh, Santo, Santo, Santo Dios. Solamente las mujeres canten. Santo, Santo, Santo Dios. Los hermanos cantenos al Señor. Santo, Santo, Santo Dios. Todos juntos. Santo, Santo, Santo Dios. Oh, Santo, Santo, Santo Dios. Oh, Santo, Santo. Oh, Santo. Oh, Santo.